¿Qué pasa mañana? Soy yo, aquí estoy. Bienvenidos al World of Tanks, hoy os traigo una nueva repetición en la que estoy jugando con un carro en la hace tiempo que no jugaba y no sin buen motivo estoy con mi querido antitanque Jagdpanzer E100, uno de mis carros favoritos hace algunos años pero ha caído en mi más profundo olvido y es porque prácticamente ahora mismo la requerimos. La carga es excesivamente larga con el resto de antitanques de tier 10 y los daños que mete no son los de antaño ni muchísimo menos, rara vez he metido un tiro de 1200-1300 en las últimas partidas que me he echado con él y el cañón no es ni mucho menos la animalada que recordaba pero también puede ser únicamente cosa mía, estamos en Torment Invernal o en Windstorm en inglés. Y bien, Juan lo está jugando con su T57 Heavy, un carro que tampoco se lo utiliza mucho pero que últimamente le ha gustado bastante y le está pillando bastante las ganas. Bien, carro yo, hiper pesado TD que se come además la esquina de la casa. Evidentemente voy a ir hacia la zona de la ciudad, como no. Problemas. Ellos tienen un equipo muy muy bueno en cuanto a configuración de vehículos móviles. Han tomado toda la parte de arriba, el 140 además, metiendo muchísima presión a nuestros carros en la zona central y lo que vamos a intentar, Juan y yo, es meter presión. Nosotros en la ciudad, siendo los vehículos tan grandes y tan lento, sobre todo yo, no podemos competir contra esos medios, ni muchísimo menos en la parte de arriba. Aunque vemos como su ya que 100 sí que está metiendo presión en la zona central junto con todos los medios. Aquí ahora mismo estoy parado viendo a ver si consigo dar al Centurión 7-1 pero no se quiere asomar el tanque medio británico de T9. Una lástima. Le sigo esperando, le sigo esperando. No asoma, no asoma. Juan lo intenta asomar para dar al IS-7 pero no lo consigue. Recuerdo que está diciendo la partida. Qué mala suerte que justo cuando asomo no consigo dar al IS-7. El IS-4 cruza de nuevo hacia la zona central de la calle y sus vehículos rápidos siguen papuleando y volatilizando cualquier cosa que intente parar su avance por el centro. Aquí Juan lo yo nos ponemos, preparamos. Tiro de 1050 y se sale al IS-4. Y en esto es lo que el T57 es absolutamente demoledor. Tres tiros al IS-4. Entre mis 1000 de daño y los 1600 que le ha metido Juan lo al IS-4. Así es como se consigue destrozar a un tanque pesado de tier 10 en pocos segundos. Del mismo modo, el 50-120 lo he hecho bastante bien haciendo eso también a otro vehículo enemigo. Tenemos al IS-7. A esto es a lo que me refiero, aunque el cañón no hace las cosas que solía hacer antes. Tiro al IS-7. A lo que parece que podía haber dado a la oruga pero realmente ha dado en la placa de arriba del frontal y por eso le he rebotado. Lo bueno es que también nosotros con el buen chasis que tenemos, en cuanto lo tenemos, podemos rebotar un tiro. Segundo tiro, vamos. Por favor, ahora sí. 1208, uno de los mayores tiros que he hecho últimamente. Y Juan lo intenta vaciar tiros al IS-7 pero estando en la parte de abajo, la placa frontal baja en lower plate del IS-7. Rebota muchísimo. Y desgraciadamente Juan uno consigue hacerse al carro pesado de tier 10. Y si antes decía que el 140 estaba baleando hacia la zona central, ha decidido venirse aquí a tocarnos un poquito las narices a nosotros. E intentar amargarnos la partida. Tengo un tiro al Rimbo. Cerramos. En esto sí que me acuerdo que el Jaxpanzel lo hacía bastante bien. Y es insta-deletear a un TD de tier 8. Recordemos que tiene 1.100 de vida. O sea, buen daño. Me habría supuesto un problema serio el no haberle matado de un tiro, además de haberme enfadado bastante. Pero bueno, seguimos, 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 seguimos. El 140 sigue también intentando meternos presión. Y aquí me quedo esperando porque sé que tarde o temprano va a aparecer o bien el IS-7 o bien el Jaxpanzel de 100. Y van a intentar cruzar. Aparecen, aparecen. Me echo un poquito más atrás todavía para poder tener mejor tiro. Y enseguida echar más hacia atrás. Y Hualu decide colocarse en la calle al lado del río para cubrir alguna posible retirada del IS-7. O bien para impedir el Jaxpanzel de 100 también. Intente rodear. Ahí viene el Jaxpanzel de 100. Tiro ha ido a la cadena, pero parece que le hemos dado justo en el faldón aquí en la parte de arriba. Con lo cual ha penetrado el faldón, ha penetrado la cadena, pero no ha penetrado el vintaje lateral. Tenemos al 140 en la parte de la izquierda que justo lo acabo de ver yo. No me gusta nada de eso. Vamos Bulldog, vamos Bulldog, vamos Bulldog. Un tiro, un tiro, un tiro por favor. Cañón. Y de un tiro también nos hacemos al carro ligero de tier 7 americano. Pero la partida no puede pintar peor. 7-11. Hualu bastante separado de mí. Yo todavía no estoy tocado, pero el T49 me acaba de meter un explosivazo en la parte frontal del vehículo. Las explosivas quitan demasiado. Mientras que con ese último tiro de 534 consigo hacerme al IS-7. Ahora sí que no ha rebotado gracias al cielo. Y estoy en una situación bastante complicada ahora mismo. Object 140 a la izquierda con 600 de vida y T49. Que disparándome al mantelete del cañón me quita casi 300. Precisamente me había esperado a no reparar nada porque sabía que el 140 iba a tirar, a trackearme. 39 segundos para que la bandera se capture. El FV parece que puede intentar hacer algo, pero no está haciendo mucho. 32 segundos. Yo estoy cargado, pero ahora... Fijaos en esta situación tan lamentable la que me encuentro. No puedo alejar más la cámara. Pero el 140 está asomando por esta calle de aquí. Y el T49 por esta. La lógica de este juego implicaría que el 140 lo único que tiene que hacer es esperar a que yo esté apuntando al T49 y el asomar, meterme el tiro. Del mismo modo, saben que si yo voy a por el 140 y le estoy esperando al T49, me puede rodear y me puede colocar un proyectil explosivo de 152 milímetros. Bien en la parte lateral de la superestructura o lo que sería peor en la parte trasera. Y eso sí que sería posiblemente una penetración y nos mataría de un solo disparo. Pero el 140 sabe que parte con ventaja en este tiro. Eso sí, no me ha penetrado. Y esto es lo que está pasando en el T49. Veis que está asomando. Me intento girar un poco a la derecha para asustarle. Estoy derecha e izquierda chillando. Juanlu, por Dios. Juanlu, por Dios. Juanlu, por Dios. Juanlu estaba traqueado. 310 de la explosiva que me penetra en la superestructura en la parte lateral. No es que me penetre, pero 300 de nuevo en este ángulo quitan demasiado las explosivas de estos vehículos. Y bien, sé que tengo 20 segundos de tranquilidad antes de que el T49 recargue un nuevo proyectil 152. Y por eso estaba asillando a Juanlu. Juanlu, por Dios, muévete. Juanlu, por Dios, muévete. Además, la captura está fatal. El FV no va a durar mucho. Consigue hacer que el 54 flywheel se salga. Y Juanlu llega por atrás al T49 y le dice, buenas tardes, amigo T49. Aquí estoy yo. El 140 se percata. El Ferdinand le consigue penetrar a Juanlu. Le quedan dos tiros a Juanlu todavía. Yo intento esperar en la parte de la derecha. Vamos, Juanlu le mete un tiro. Auto apuntamos. Y conseguimos hacernos a este pesado Tier 10 medio soviético. Pero no ha acabado la partida, ni mucho menos. Porque a pesar de este aguante tan bueno en esta calle, además del 140, estar quejándose que el T49 no tenía ni idea de jugar. Y sí que es cierto que si el T49 me hubiese ruseado, yo me habría girado. Y en ese momento el 140 me habría podido romper la oruga otra vez y estar destrozado y perma-trackeado. Pero bueno, gracias también a Juanlu que he conseguido sobrevivir. Llevamos casi 5.000 de daño. Pero quedan 24 segundos. Y a ciencia cierta sé que no nos va a dar tiempo a resetear antes de que acabe la partida. El T10 nos acaba de pintar por la parte de la izquierda que le acabamos de ver. 12 segundos. 11 segundos. La visión del T57 puede ser vital. A ver si los pinta. Vamos, Juanlu. Vamos, Juanlu. 6 segundos. 5 segundos. 4 segundos. 3, 2, 1. Stumpanzer C. Justo se acaba la bandera. Disparaba al Stumpanzer. Pero no consigo que la bandera se resete. Juanlu se va el tiro y también se hace al T10 enemigo llevándonos 9 entre los dos. Pero no conseguimos acabar la partida ya que el Ferdinand la última vez que se pintó estaba entre F y G4. Pero estaba capturando con el T54 Model 1. Y por eso precisamente es por lo que ya no subo tantas partidas con este ya que hicieron. Aunque muchos recordaréis el primer vídeo que subí a este canal precisamente fue con este animalada de vehículo que al principio estaba muy 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 bien. Me encantó cuando salió al principio de meter los tier 10 TDs cuando todavía no había tier 10 medios. Era absolutamente una auténtica aberración los impactos que metía. Pero este juego poco a poco ha ido evolucionando hasta que la movilidad importa ya más que el blindaje y el tipo de cañón. Y siendo francos el tipo de cañón en el Jack 100 tampoco es que me parezca espectacular ni mucho menos. Prácticamente tiene 300 de penetración pero no es así ni muchísimo menos. Rebotan cosas muy muy raras. La velocidad del proyectil es lenta comparada con la de otros cañones. Con lo cual se queda un poquito corto para lo que me gusta a mí en un vehículo. Pero vamos a irnos al informe pospartida y a ver al final qué es lo que ha pasado con el resto del equipo. De vuelta en el informe. Insignia maestría únicamente primera clase, duelista, luchador y fuego de efecto. Además de hermanitos de armas con Juan Luis UT57. Por habernos llevado cada uno a más de 3 vehículos enemigos. Vemos que al final de los 9 disparos que realizamos, 9 fueron al objetivo y 7 fueron penetraciones. Proporcionándonos un daño de 5034 puntos de vida. Únicamente a distancia de más de 300 metros 93. Porque en este mapa no es que haya mucha distancia para poder snipear desgraciadamente. Además de haber recibido 9 impactos de los cuales 5 fueron penetraciones y 4 no penetraciones. Recordemos que todos los impactos de ligero no cuentan como daño rebotado ni muchísimo menos. Lo que sí que hicimos fue rebotar estos 1300 puntos de daño. Que no está nada mal, la verdad. Además de haber dañado a 7 vehículos enemigos de los cuales destruimos a 5, lo cual lo demás se llevó a 4. Con lo cual la contribución total nuestra fue de 9 de los 15 vehículos enemigos. Y habiendo recorrido en toda la partida casi 2 kilómetros y haciendo 385 de daño sobre detectados. A pesar de la contribución, mi idea, Juan Lujo los hizo 4.000 de daño, 4 muertes, gran partida. También un montón de medallas. No conseguimos hacer una partida lo suficientemente buena como para poder ganar al equipo enemigo. Y me hubiese gustado poder subir una partida de una maestría con el Jackpanzer de 100. Pero hace mucho que no consigo que me salgan partidas como las que solía hacer antes y 5.000 de daño. No está nada malo para ser un TD de tier 10. Consiguiendo al final estos 943 de experiencia base. Que habrían sido un poquito más en una victoria, evidentemente. Pero que esta partida resume mi situación con el Jackpanzer de 100 actual. Que es que por mucho y por muy bien que lo intente hacer, tiene unas limitaciones brutales que no se pueden sobrepasar ahora mismo. El Grille 15 me parece un TD muchísimo mejor que el Jackpanzer de 100. No tiene blindaje, pero tiene una movilidad descomunal y un cañón precioso y perfecto. Consigue hacer una cantidad de daño descomunal en muy poco tiempo. Y nada, esto ha sido todo aquí con este replay, chicos. Espero que os haya gustado y que os haya sido instructivo. Así es la primera vez que me estáis viendo. Como siempre, considero echar un vistazo al canal para ver el tipo de contenido que subo. Si os ha gustado, dejadme un me gusta abajo. Que ayuda mucho el crecimiento de este canal. Y yo lo agradezco de todo corazón. Si queréis seguir haciendo este tipo de vídeos, ya sabéis. Esto abajo pone suscríbete al final del vídeo. Igual. Y como ya os he dicho, este es el sentimiento que tengo en el Jackpanzer de 100 ahora mismo. Melancolía y tristeza por lo que era un gran carro antes. Así que ahora se ha visto superado por muchos otros en el juego. Pero que me decís vosotros. Para vosotros, ¿cuál de los carros que mejor recordáis ha sido nerfeado? O ya no es tan útil como era antiguamente. O no os divierte tanto. En mi caso, el Jackpanzer de 100, por ejemplo, es uno de ellos. El Foch 155 es posiblemente de lo más catastrófico que hay en tier 10. Y era uno de los mejores TDs en su época. Pues sea lo que opinéis. Me lo ponéis abajo en los comentarios. Si me lo hacéis saber. Y poco más me queda por decir. Ya sabéis. A todos los que me veis, muchísima suerte. Y nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!